De jugar con Messi en el Barcelona, a dar clases de boxeo por esta desgarradora tragedia. Debido al rotundo éxito que han tenido varios jugadores de fútbol profesional surgidos de La Macía, el centro de desarrollo futbolístico del Barcelona, uno podría pensar que pasar por esta legendaria academia catalana sería sinónimo de éxito asegurado en el balompié de máximo nivel. Sin embargo, no todos los jugadores que pasaron por las categorías menores blaugranas se consolidaron en el más alto nivel. Y no por falta de calidad, sino porque recibieron fuertes golpes de la vida que ni ellos ni nadie podían esperar. De hecho, aunque no lo crean gambeteros, hubo un ex delantero senegalés de altísimo nivel que compartió equipos juveniles con el hoy considerado mejor jugador de todos los tiempos Lionel Messi y que vive una realidad muy alejada del glamour y éxito del que goza su autora compañero de La Macía, todo debido a un desafortunado suceso que cambió para siempre el destino de este ex-elemento de las fuerzas básicas blaugranas. Obviamente, como es costumbre aquí en La Gambeta, te contaremos a detalle esta inédita y trágica historia en torno a este prospecto blaugrana, que desafortunadamente no logró alcanzar el éxito deportivo en el mundo del balompié profesional. El 2004 es un año histórico tanto para el Barcelona como para el mundo del fútbol en general, pues es el año en el que el astro argentino Lionel Messi dejaba atrás las categorías inferiores del club blaugrana para deportar en el primer equipo. Y aunque lo que pasó después de esa fecha en la historia del fútbol es algo bien conocido por todos, hay una historia diametralmente opuesta a la de Messi y que también tuvo lugar en el Barcelona en 2004. Antes de dar el salto al primer equipo catalán, Messi se cansó de deslumbrar a todos con su enorme talento en las categorías inferiores del Barcelona, donde también coincidió con otro crack que brillaba con luz propia debido a su olfato goleador, el senegalés Dion Mendy, quien se despachó nada más y nada menos que 97 goles en su paso por la masía. Sin embargo, cuando todo parecía que Mendy lograría el salto al fútbol de élite, una desgarradora tragedia cambió todos sus planes. En 2004, el mismo año en que Messi logró debutar con el primer equipo del Barça, Dion Mendy recibió la terrible noticia del fallecimiento de su padre, suceso que no pudo manejar por sí solo en Barcelona alejado de su familia, por lo que Dion decidió hacer las maletas e ir con sus seres queridos a su natal Senegal. Después de cuatro años alejado del fútbol, tal como lo relata el portal Mediotiempo, Dion intentó volver al fútbol profesional en distintos equipos de la tercera división y de la segunda B, hasta el 2014, cuando decidió frenar el sueño del fútbol profesional. Actualmente, Dion Mendy trabaja como entrenador de boxeo, otra de sus pasiones en la ciudad de Murcia, aunque como lo detalla el citado medio, cuando Dion se hace sus escapadas a Barcelona, no olvida pasar a saludar a sus compañeros de la masía, incluido el propio Lionel Messi a quien recuerda con harto cariño y con quien pudo enlazar una bonita amistad debido a que en su momento ambos eran los únicos extranjeros en el equipo infantil B del Barcelona. ¿Se imaginan qué tan diferente o potente pudo haber sido la historia del Barcelona si Leo y Dion hubiesen podido jugar juntos en el primer equipo catalán? No hombre, hubiera sido una lluvia de goles. No cabe duda que la vida nos puede cambiar de un momento a otro, gambeteros. ¡Gracias! ¡Gracias!